Hoy en La Recomendada tenemos a también la lluvia, película que vuelve a meter el dedo en la llaga en la actitud eurocentrista y colonialista contra nuestros pueblos originales, esta vez en el marco del rodaje de un film que pretende denunciar lo mismo que genera. Yo, Cristóbal Colón, tomo posesión de estas tierras, los haremos esclavos. Se le suma a la trama el hecho de que mientras se rueda la filmación, la coyuntura boliviana revienta en lo que se conoció como la guerra del agua de Cochabamba, cuando la multinacional gringa Béctel, junto con el gobierno de Hugo Banzer, pretendieron privatizar el agua. ¿No podrías mantenerte un poquito al margen de todo esto? ¿Agua? ¿Cuánto tiempo recordarás que agua se dice... Me parece bastante razonable lo que ellos piden. A mí, me parece que una persona que gana 2 dólares al día, no puede soportar un incremento en el precio del agua del 300%. Eso es lo que me han dicho a mí, que ustedes les pagan a los extras. No nos queda más que decir, el próximo viernes tendremos otra recomendada para ustedes. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video.